Bienvenida gente bonita, estamos en una nueva temporada de Clash Royale y vamos a probar al gigante duende evolucionado Para eso tenemos que obtenerlo, no sin antes ocupar el único y maravilloso código de creador, el don Que te hace que los tacos no te engorden, los tacos te van a bajar de peso Así que pones el código de creador, el don y ya estarías apoyando Ahora sí, vamos a reclamar lo que es el Paz Royale Diamante Paz Royale Diamante, vamos a tenerlo por aquí Listo, tenemos el Paz Royale Diamante, ahora sí vamos a reclamar el gigante duende evolucionado Gigante duende evolucionado, ahí está el gigante duende evolucionado Y vamos a ocuparlo con este masito que te recomiendo Bueno, por lo menos a mí se me hizo bastante interesante con Mega Caballero Vale, vamos a jugar esta partidita Vamos a darle, es la primera partida de esta nueva temporada de Clash Royale Vamos a ver qué tal, qué buen gallito me salió, eh Vamos a ver qué tal se viene, qué tal está este gigante duende evolucionado Deseándole buena suerte a mi rival Yo creo que lo mejor es ciclar arqueritas Vamos a ciclar las arqueritas Vamos a esperar a ver qué hace Ok, tira un Un maguito que probablemente esté evolucionado Valkiria de ese lado, bastante interesante esa Valkiria Aquí A ver Yo creo que lo que voy a hacer es boom chacalaca Nos quitamos de problemas Y de ese lado, pues en teoría El Fenix se va a hacer cargo, ¿no? Entonces, a ver No fue la defensa más prolija del mundo Pero estamos bastante bien ¿Está roto el gigante? No lo sé Vamos a verlo La verdad es que es la primera vez que lo juego Lo estuve jugando en los Sneak Peaks No me pareció tan, tan bueno Este... Pero es la primera vez que lo juego En esta nueva temporada Así que vamos a ver qué tal Usamos el pescador para jalar El tema De el gigante noble Y hacemos nuestro primer gigante duende evolucionado Ese pescador buenísimo Que de hecho va a terminar Por destrozar al maguito gigante Que pega una Pega la segunda Bolita de fuego Para que conecten los duendes Y esto es la primera torre Torrecita Palpas Royal Vamos a ver si nos podemos ciclar Mira aquí Vamos a defender fácilmente Con arqueritas Y ese mini peca Que no va a pegarle Ni siquiera una de las arqueritas La siguiente carta Que vamos a tener de arqueras Va a ser una evolucionada Y vamos a ver si podemos sacarle Un poquito más de valor Al gigante duende evolucionado Vamos a ver ¿Puedo hacer un mea caballero? Mira Voy a... Uy de hecho ya se rindió Bueno no Todavía no eh No 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 Estaba... Estaba bromeando Ahora si vamos a usar El gigante duende evolucionado Vamos a ver qué tal viene Ahorita me tiene que defender Con un maguito Furia Todo eso Gigante duende Que conecta No está haciendo Los duendecitos ¿Por qué? Porque todavía tiene bastante vida Ahí ya va a empezar A hacer los duendecitos Ahí empieza A lanzar los duendes Bastante interesante La evolución Acabamos haciendo La segunda coronita Y las arqueritas Que pegan 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 Ya lo tengo prácticamente Aciclado Vamos a ciclar Bolita de fuego Tenemos La furia lista Y Partida Tres coronitas Con este mazo Que te recomiendo Si quieres ver Cómo voy a seguir jugándolo Recuerda ir a mi canal De tutup Recuerda ir a mi canal Rojo Donde voy a estar jugando Otras Tres partiditas Para que no te lo pierdas Apóyame por ahí Te lo agradecería Muchísimo Si andas por aquí Bueno Vamos con la segunda Partidita Con este mazo De gigante duende Evolucionado Aquí Mi rival Tiene Barbaritos Vamos a desearle Buena suerte Duendecitos Al puente A ver Rápidamente Subimos una liga Con una sola partida Se sube una liga Lo cual está Muy muy interesante Aquí vamos a poner Un fénix Para que el mago eléctrico No conecte mucho Y voy a poner Un gigante duende Un poco Curioso No es el mejor Gigante duende Evidentemente Pero bueno Quiero tener la evolución Rápidamente Ahí el fénix Va a ayudar muchísimo A que eso Conecte Y bueno Que la peca No llegue Con mucha vida A mi campo Entonces De hecho Esa peca Está prácticamente Destrozada Aquí vamos a hacer Mega caballero Que es bastante bueno Porque va a ir También contra La mosquetera Y vamos a hacer Un predict De algo Que tira en medio Vamos a ver Si tira algo Y tener la furia Lista Mira Bien Bien Para que pegue Boom Chacalaca Conecta El mega caballero Madre mía Ando con unos gallitos Esta edad Me está pegando La pubertad Pega el mega caballero Bastante Bastante daño Y ahora sabemos Que tiene Peca Lo cual Mira Sabes que voy a hacer Fénix Mejor desde atrás Voy a hacer gigante Duende al puente Y pescador Para la peca Vale Ese creo que va a ser El plan Si pescador Aquí 3 2 1 Peca 3 2 1 Peca No lo tiro Ahí está Bien Perfecto Si lo tiro Por fin Y hay el gigante Duende Que está Conectando Lanzando Con su evolución El tema De los duendecitos Si tuviera elixir Haría un Mega caballero En medio Que creo que sería Bastante interesante Pero mejor Hay que chill Hay que ir Tranquilos Vamos a ir Con unas Arqueritas Divididas Probando la nueva Evolución Mega caballero Que puede quedar En cualquier momento Ya nos deshicimos De la peca Lo cual es muy bueno Porque la verdad Es que me molesta Muchísimo Recordemos que Él tiene Barril de duendes Probablemente Tenga Barril de duendes Evolucionado Mega caballero Con peca Vaya Locura Vaya Insano Que es Destro Gamer Madre mía Que insanidad De Destro Gamer Que tiene Mega caballero Con peca Ahí vamos a terminar De hacer la defensa Con mega caballero Él viene con la peca Arqueritas Divididas Una furia De este lado Para que no moleste Mucho esto Bien Me activo Torre Buena activación A ver No es como que la activación Más complicada Pero activación Correcta Vamos a poner unos Duendes De este lado Esa peca Es algo que no me No me preocupa Por lo menos De momento Y puede ser un mega caballero Va a ser un mega caballero No es el mega caballero Vamos a ver Es un gigante Desde atrás Esto termina de defender Perfectamente Por fin Tira el mega caballero Un poco lento A mi parecer De hecho Ya se va a regresar Acabamos Ganando La segunda partida Me gusta este mazo Mega caballero Con gigante Donde he evolucionado Bastante curioso Así que vamos Por la tercera Partidita De hecho Esto nos dio Nueve escalones Vamos por la tercera Partidita A ver Mega caballero Con valquiria Podemos hacer Arqueritas Divididas Creo que eso es Lo más interesante Aquí Tira un caballero Que probablemente Sea un caballero Evolucionado La evolución del caballero Sigue estando Bastante Bastante bien Así que Me parece Interesante Que haga El caballero Para empezar A ciclar No tira Absolutamente nada Y de hecho Creo que está Liqueando Aquí voy a hacer Un mega caballero Para ver Que tiene No me digas Que tiene Otro peca No Ok Esto Lo hago Para que Para tratar De que el mega caballero Conecte Eso Conecta En la torre Boom Shakalaka Conecta El mega caballero Te pega una Te pega la segunda Valkyria Con mega caballero No me parece El mejor De los combos Si les soy Honesto Vamos a ver Si el gigante Duende Puede tanquear El huevito Si si lo hace Claro Que si El dragón infernal De su parte También fue Bueno Pero el gigante Donde pega una Pega la segunda Mucho daño Y además El dragón infernal Se va a quedar Con muy poca vida De hecho Ya no lo tengo Ni que defender Entonces ahorita Podemos volver a ciclar Unas arqueritas Desde atrás Vamos ahí Podemos hacer Fénix Desde atrás Si 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 El tiene Tiene caballero Valkyria Osea Este men Como va a defender Un sabueso No lo se Con un arquero Mágico Ok Este Complicado Complicado Le tiramos Bolita Inmediatamente Cuando ves Arquero Mágico La bola Es lo mejor Bueno a ver Mago eléctrico Arquero Mágico Igual yo siento Que no lo defiendes Pero bueno Vamos acá A tirar un Pescadosito Que jale Absolutamente Todo Recuerden Que ya están Bueno están Los cambios De balance El pescador Que va con esos Duendecitos Tenemos arqueras Mira sabes que voy a hacer Un gigante duende Aquí al puente Full agro De hecho es bueno Bastante bueno Lástima que Bueno acá el dragón Infernal Va a hacer que El gigante duende Haga inmediatamente Vamos a ver Si podemos Salvar a las arqueritas Buen mega caballero Buen mega caballero Vamos a salvar A las arqueritas Le tira unas flechitas No debe de tener Mucho elixir Exactamente No debe de tener Mucho elixir Vamos a ver Si podemos hacer Y meter un poquito Más de presión El pescador Ha sido la clave En esta partida El pescador Sin duda Ha sido la clave Le seguimos juntando Muchas cartas Seguimos metiendo Bastante Bastante presión Arquero mágico Que va por allá Pescador Que pega una Pega la segunda Bastante daño Me vas a meter Un mega caballero En la cara Ahí con el dragón infernal No creo que haya Mucho más Que pueda hacer Ahora mismo Pescador Si presiona En cualquiera De las dos líneas Pero creo que Se acaba Rindiendo Nos llevamos La tercera Partidita Y vamos Y vamos Por la cuarta Y última Partida De este video Con este mazo Que Mira Oye Gofre mágico Bastante bien Vamos por esta partidita Para subir a maestros 1 Con este mazo Que está bastante interesante Está bastante Bastante God Así que vamos ahí Contra Dos Doctor Steven Pop Vale Duendecitos al puente Empezar a ciclar Yo creo que está bien Me hace un tornado Interesante Con caballero Tornado Me suena A que puede ser Y además Porque tiene cañonero Entonces diría yo Que esto es cementerio A ver Sin saber Diría yo Que esto es cementerio Por el tornado Del caballero Parece que no Porque con la torre tesla No se me haría Lo más normal Que fuera cementerio Pero bueno Vamos a ver Le necesito un tronquito Puede que si sea cementerio Por el mago Puede que si sea un cementerio Por el mago Vamos a seguir metiendo presión El fénix Va a morir Pero lo van a estar tanqueando Entonces vamos a ver Si le da tiempo Para revivir No Vamos a ver Mea caballero Pega 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 Conecta en torre Tiene para la tesla Pero no se si le da Boom No le dio Sabía yo Que ya tenía la tesla Pero no le dio El elixir Y acabamos conectando Se acaba riendo Bien jugado Amigo Steven Vamos a dividir Las arqueritas Ya tenemos El gigante duende De hecho lo voy a poner Full agro Al puente Full Full agro Vamos agro Vamos agro Y vamos ahí Madre mía Que es eso Pero porque haces Un cohete ahí Porque haces Un cohete ahí Amigo No amigo No 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 Tiene Tesla con Con mortero Con mortero No esto Ya es torre Amigo Ya es torre Buena partida Ya amigo Ya 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 Ahí está Acabamos ganando La cuarta partida De este videíto Nos acaba haciendo Un poquito de BM Pero subimos A maestros Lo cual está Bastante bien Para ser el segundo Día De la temporada Este es el mazo Que te recomiendo Recuerda dejarme En comentarios Si quieres mazos De ligas Si quieres mazos Con alguna carta En específico Porque le vamos a meter Mucha caña A nada más y nada menos Que este canal De YouTube Recuerda dejar tu like Compartir el videíto Y no te olvides En suscribirte Porque eso Me ayuda muchísimo